Bueno, curiosamente, realmente la vida te da sorpresas muy agradables. Estoy empezando un tema que se llama en bretón, Amser Wechal, y que he escuchado a Hervé Leflosch decir que, traducido al francés, un tema de la Vendée. Traducido al francés es, au temps jadis. No sabía qué significaba, pero me he encontrado a una señora muy amable, que es francófona, aunque es española, y me lo ha traducido en tiempos antiguos. Ah, por aquí va a pasar ahora. Ahora la veréis a la señora. Voy a intentar solo la primera parte. No me quiero complicar con la segunda. No me quiero complicar con la segunda parte. No me quiero complicar con la segunda parte. Aquí está mi amiga, que me ha ayudado a traducir el significado. ¿Qué estoy grabando? Ah, muy bien. Voy a parar. Vale. Es que le quería aclarar una cosa. La señora Clemencia de la Torre. Es la señora que me ha ayudado a traducir, au temps jadis, en tiempos antiguos. Significa ese tema de la Vendée, Vendéciano. Bueno, lo voy a intentar de nuevo. Vendée, 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 Vendée. Vendée, Vendée, Vendée. Vendée, Vendée, Vendée. Vendée, 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 Vendée. Bueno, mis primeros pasos. No entiendo bien la segunda parte. Tengo que trabajarla y practicarla. Pero lo bonito ha sido la anécdota de la señora, que me ha traducido, porque yo escuché a Hervé Leflos, aparte de que he olvidado mucho de mi francés, que decía un temps jadis, y es au temps jadis, en tiempos antiguos. Au temps jadis. Es un tema vendésien, de la Vendée, esa zona con tanto significado en la defensa de la religión católica. Bueno, amigos, ¡Felicidades!